Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a un nuevo vídeo del canal de Bruja Lunar. Mi nombre es Mai y en este vídeo voy a hablar sobre el libro de sombras o Book of Shadows en su versión en inglés. Trataré de despejar todas las dudas sobre cómo iniciar un libro de sombras, por qué es importante tenerlo y algunos consejos mágicos que de seguro les van a ser súper útiles. Además, les mostraré con mi propio libro de sombras cómo podemos consagrarlo para que de esta forma quede bendecido y protegido de cualquier energía densa o persona malintencionada. Así que sin más, comencemos. ¿Qué es un libro de sombras? Bueno, un libro de sombras es un cuaderno o libreta donde volcamos nuestras prácticas mágicas. Hay quienes también lo hacen en la computadora, pero personalmente no recomiendo esto porque la gracia, digamos, de tener un libro de sombras es poder consultarlo, llevarlo con nosotras, si vamos a hacer una meditación al bosque, por ejemplo, o si vamos de vacaciones. Y si lo tenemos en la computadora, esto es complicado. Al final nos olvidamos de apuntar las cosas importantes, las experiencias vividas cuando llegamos a nuestra casa o simplemente nos da mucha pereza prender la computadora para consultar algo que escribimos hace unos meses. Por eso recomiendo de preferencia hacerlo en un soporte físico que pueden crear ustedes o comprar. Probablemente la siguiente pregunta que tengan sea ¿Y qué cosas escriben en un libro de sombras? Bueno, escribimos nuestras experiencias mágicas relevantes. Hay quienes hacen pocas prácticas rituales, entonces las anotan todas. Pero si son del tipo contrario y trabajan mucho a nivel mágico, les recomiendo apuntar solo las prácticas que realmente sean significativas. Es decir, aquellas en las que hayan tenido una sensación especial, hayan visto algo particular o bien les sean relevantes por el tipo de práctica, como por ejemplo las celebraciones de los equinoccios y solsticios o los sabbats mayores como Zamaid, Involk, Beltane y Lamas. Si no, es probable que te lleve mucho tiempo a escribir todo y terminemos por dejar a medias nuestro libro de sombras, lo cual no está bueno. También se anotan los conocimientos que vamos adquiriendo y, por supuesto, las recetas, los hechizos y rituales que aprendemos y especialmente aquellos que creamos nosotras. Esto es lo más interesante, digamos, porque al final cuando lo revisamos descubrimos que hemos creado un montón de hechizos propios que son sumamente efectivos. Además podemos escribir las prácticas oraculares. Yo esto lo hacía muchísimo cuando estaba aprendiendo runas porque era una muy buena forma de ver cómo avanzaba en el aprendizaje y sobre todo ver si realmente las cosas que había interpretado en cada lectura luego se dan de esa forma. Entonces colocaba la pregunta que había hecho a las runas y las runas que habían salido por supuesto en la lectura más la interpretación con el mayor detalle posible. Muchas personas en su libro de sombras también anotan sus sueños. Yo esto lo hago aparte porque, como ya he comentado en el vídeo sobre el mundo onírico, que por cierto les dejo el enlace acá arriba en las tarjetas que aparecen, por si les interesa verlo, tengo muchos sueños y de muchos tipos, por lo que si apuntara los sueños en el mismo libro los terminaría muy rápido, así que tengo un libro de sueños exclusivo para eso. Pero anotar los sueños, al menos los que les parezcan nuevamente más relevantes, es algo que recomiendo muchísimo porque también nos traen información sobre nuestro inconsciente, vidas pasadas o incluso premoniciones. Algo más que aconsejo apuntar en el libro de sombras es las experiencias que hayan tenido al trabajar con diversas deidades. Muchas personas en estos días me han consultado sobre cómo elegir con qué deidades trabajar. Creo que esto de anotar es una buena forma de ver con cuáles nos llevamos mejor o nos resulta más fácil realizar las prácticas o hemos tenido mejores experiencias. ¿Por qué es importante tener un libro de sombras? Esto también me lo han consultado bastante y bueno, si habiendo llegado hasta acá esto no se ha respondido solo, les diré que al menos desde mi perspectiva es la base para progresar en la magia. Nos permite ver el progreso que hemos hecho, recopilar toda la información y entender mejor nuestro camino espiritual, nuestro camino mágico. Además descubriremos que con el paso de los años nuestras creencias mágicas se van actualizando, por lo que tener una perspectiva sobre esto también es sumamente interesante. Ni hablar de que quizás se nos repita alguna situación ya vivida con el paso de los años y podremos buscar en nuestro libro de sombras cómo la hemos resuelto en su momento para decidir si aplicamos la misma estrategia o cambiamos. En fin, como trabajo introspectivo y de conocimiento creo que vale absolutamente la pena aunque lleve algo de tiempo escribir cada cosa. ¿Cómo comenzar un libro de sombras? Mi primer consejo es colocar en la primera página un símbolo o hechizo de protección. Esto es indispensable porque evita que nuestro libro caigan manos equivocadas, que su información sea utilizada con fines maliciosos o incluso que sea robada y apropiada por otras personas. Más adelante en este vídeo les mostraré cómo realizar una protección en su libro mágico. El segundo consejo es olvidarte de realizar un índice, de dividir las páginas para ocupar x cantidad de hojas en un tema y x cantidad en otro. Olvídate de que el libro esté sumamente ordenado por temáticas y todas esas cosas que se ven hermosas en una película o en internet, pero la realidad es que al iniciar un trabajo mágico no podés saber cuántas páginas te va llevar desarrollarlo o cuántos hechizos podés llegar a crear, que por cierto espero que sean muchísimos, o cuántos sueños lúcidos podés tener en el mes. Así que simplemente te aconsejo ir escribiendo lo que te parezca. Eso sí, coloca un título al inicio de cada tema para que luego te sea más fácil encontrarlo. Coloca también la fecha en la que ha sucedido y la información que te parezca relevante, como por ejemplo en qué fase estaba la luna, en qué signo se encontraba el sol, si has tomado alguna hierba que esté relacionada con la práctica que estabas haciendo, etc. El tercer consejo es no busques lograr cosas que no van con vos para tu libro. Por ejemplo, yo no soy muy buena dibujando, me encantan las ilustraciones botánicas, pero no intento hacerlas en mi libro de sombras porque sé que no me salen y al final terminaría por frustrarme dejando una energía negativa en lo que estoy desarrollando. En tal caso es preferible comprar un libro ya decorado o imprimir las imágenes, como es mi caso, que tengo ya un libro todo bonito comprado. El cuarto tip es si vas a colocar símbolos o frases encriptadas, coloca una referencia a las mismas en alguna parte de tu libro. Dentro de unos años amarás haber hecho esto realmente. Consejo de una bruja. Te recomiendo agregar en tu libro de sombras una breve reflexión en cada fase lunar. Esto además de servirte de guía en cuestión de fechas y facilitarte la orientación mágica para recordar cuándo se acerca una fecha importante, te servirá para escribir regularmente en tu libro. Dejar pasar mucho tiempo puede hacer que pierdas el hilo de lo que venías trabajando a nivel mágico. También te permitirá conocer cómo te afecta personalmente cada fase lunar. Luego podrás fijarte en qué fase se te da mejor realizar preparados mágicos, por ejemplo, en cuál se te da mejor el tema de las lecturas oraculares, en cuál tienes sueños lúcidos o premonitorios, con mayor regularidad, etcétera. Lo cual es sumamente útil para cuando decidas realizar una práctica en concreto. También esto te va a permitir saber si alguna de las fases lunares te genera demasiada sensibilidad emocional o mágica para luego no hacerte rollo extra en esos momentos del mes lunar. Cada fase lunar tiene energías predominantes, pero recuerda que esto puede darse diferente en vos. Por ejemplo, las personas que toman pastillas anticonceptivas no siempre están alineadas con las fases lunares porque su menstruación no va acorde con la luna, sino que se rige por la toma de las pastillas. Entonces, otra recomendación es que si estás iniciando en este camino, coloques en alguna parte de tu libro, quizás al inicio sea lo más conveniente, algunas correspondencias mágicas que te sirven de guía. Por ejemplo, puedes agregar las correspondencias energéticas de las fases lunares y cómo distinguir cada una de ellas en el cielo. También puedes incluir una rueda con las festividades del ciclo natural y sus fechas según tu hemisferio, o las correspondencias de los puntos cardinales y los cuatro elementos, por ejemplo. También los cristales que más utilizas o tienes en tu casa. Estas cosas te van a venir súper bien tenerlas a mano si son tus primeros pasos en este mágico mundo. Pero no trates de poner todas las correspondencias de todas las cosas porque no vas a terminar más y vas a ocupar todo el libro con eso. Solo utiliza las que más necesites y siempre trata de ir de a poco. Luego vas a ir recordando esta información y no vas a necesitar estar mirando las correspondencias constantemente. En las tarjetas de acá arriba te dejo un vídeo sobre la energía de los cuatro elementos que de seguro te va a venir súper bien para este tema de las correspondencias y sobre todo si te interesan las correspondencias herbales. Ahora les mostraré cómo consagrar un libro de sombras de forma sencilla pero poderosa. Oh poderosa energía del elemento fuego. Oh salamandras, liminidades y seres elementales del fuego. Escuchad mi voz y atended mi petición. Ante ustedes presento mi libro de sombras. En él escribiré y desarrollaré las experiencias, la sabiduría adquirida y los mensajes del otro lado del velo. Oh energías del fuego. Oh energías del fuego. Dad su bendición a este libro. Este libro de sombras se encuentra consagrado por la energía del elemento fuego. Oh profundas energías del elemento agua. Oh ondinas, tritones y seres elementales del agua. Escuchad mi voz y atended mi petición. Ante ustedes presento mi libro de sombras. En él escribiré y desarrollaré el libro de sombras. Y desarrollaré las experiencias, la sabiduría adquirida y los mensajes del otro lado del velo. Oh energías del agua. Dad su bendición a este libro. Este libro de sombras se encuentra consagrado por la energía del elemento agua. Oh prósperas energías del elemento tierra. Oh duende, ñomos y seres elementales de la tierra. Escuchad mi voz y atended mi petición. Ante ustedes presento mi libro de sombras. En él escribiré y desarrollaré las experiencias. En él escribiré y desarrollaré las experiencias, la sabiduría adquirida y los mensajes del otro lado del velo. Oh energías de la tierra. Dad su bendición a este libro. Este libro de sombras se encuentra consagrado por la energía del elemento tierra. Oh sabias energías del aire. Oh sílfides, hadas y seres elementales del aire. Escuchad mi voz y atended mi petición. Ante ustedes presento mi libro de sombras. En él escribiré y desarrollaré las experiencias, la sabiduría adquirida y los mensajes del otro lado del velo. Oh energías del aire. Dad su bendición a este libro. Este libro de sombras se encuentra consagrado por la energía del elemento aire. Hecho esto, di que el poder del fuego, del agua, de la tierra y del aire proteja en este libro de sombras para que solo sea encontrado por quienes merezcan leer su contenido. Que solo sea leído por personas con buenas intenciones. Este hechizo de protección se encuentra activado. Es sostenido por fuerzas de todos lados. Su poder y su magia están sellados. Esta última oración del video pueden escribirla en la página de su libro. Por supuesto, si trabajan con alguna deidad o con la diosa, pueden consagrar su libro a estas deidades también y pedir su protección para él. Como les decía, esta es una consagración sencilla para quienes desean consagrar su primer libro de sombras. Puede que te interese el video sobre cómo armar un altar para poder llevar a cabo esta consagración. Acá arriba en las tarjetas les dejo el link al video. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero haber resuelto todas sus dudas sobre este tema. Y si no, me las dejan acá abajo en los comentarios del video. Recuerden suscribirse al canal, que es totalmente gratuito y realmente me ayuda muchísimo a seguir creciendo y compartiendo contenido gratuito como este. Nos vemos en próximos videos. ¡Gracias!